Esta es una historia real. La historia de un periodista que armado con su cámara se convirtió en un cabeza rapada. Un hombre que arriesgó su vida para contar la verdad. Su verdadero nombre, así como el de otras personas y lugares, permanece oculto por razones de seguridad. Este es su testimonio. Me hago llamar Antonio Salas. Yo he sido un skin, un cabeza rapada. He odiado a los negros, a los árabes, a los mendigos, a los travestis, a los judíos. Yo he luchado por la causa y defendido a mis camaradas. Y todavía hay noches en las que siento la rabia en la boca del estómago. ¿Este te toca a ti? Vamos, Tiger. Remátalo. ¿Eh? Remátalo.